Bueno, concretamente nosotros no tenemos nada todavía al respecto, ¿no? Porque nosotros somos optimistas y creemos que esto se va a solucionar hasta el día miércoles, donde concluye el tema del periodo de conciliación obligatoria. Así que vamos a esperar hasta el miércoles a la tarde y vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Bueno, ¿cuáles son los motivos que llevan a tomar esta medida que todavía sigue vigente? ¿Por qué motivo se llega? Sí, es por la falta, digamos, de que no se acuerde con el gobierno por el 32% que nuestra institución está peticionando. ¿Cuál es el porcentaje que ofrece el gobierno? Un 27%, este donde nosotros rechazamos porque es un porcentaje inferior a la inflación que tenemos. ¿Van a seguir entonces en el diálogo? ¿Esto puede llegar a resolverse prácticamente muy poco tiempo antes de la posibilidad del paro el jueves, miércoles a la tarde mismo? Sí, seguramente nosotros somos optimistas y creemos que esto se va a resolver. Bueno, de ahí en más, si no llegase a acordar lo que venimos reclamando, seguramente el consejo directivo nos va a dar las directivas y bueno, nosotros acataremos eso. Por último, en caso de no resolverse, el paro sería de corta, media y larga distancia, ¿estos serían los servicios que afectarían? Sí, eso sería ya en segundo plano, diríamos, ¿no? Si es que no hay ninguna respuesta de parte del gobierno, seguramente, como le dije hace rato, las directivas se imparten desde el consejo directivo y si se llegase a hacer, esto va a abarcar a corta, media y larga distancia. ¿Ustedes son optimistas de que esto se resuelva? Sí, totalmente, yo creo que es lo mejor para todos, tanto para los trabajadores como para los usuarios, para el gobierno también, así que creemos que se va a solucionar.